Después de que se cambiara el Día Oficial de la Enfermera que se celebra el 6 de enero, 500 enfermeras disfrutaron de su día en uno de los salones del Hotel Real de Minas. En este evento se reconoció a 19 enfermeras por su amplia trayectoria en el campo laboral de la región. ¡Suscríbete al canal!